Llega a la tierra la auténtica mascota virtual, Tamagotchi Connection. Evoluciona de forma diferente según cómo lo cuides. Tiene muchas sorpresas para ti. Comunícate con otros Tamagotchi. Cuanto más te conectes, más amigos se harán. Y quizá encuentre a alguien especial con quien tener bebés Tamagotchi. Tamagotchi Connection, de Bandai.